Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Edlook02 y estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Hype, vale, uno de los nuevos bueno, lo que vendría a ser uno de los nuevos servidores que he añadido así, como por defecto Minecraft Windows 10 entonces vamos a jugar hoy Hide and Seek de acuerdo, que la verdad es que tengo bastantes ganas de probarlo porque la verdad es que hace bastante que no juego algún tipo de juego de estos entonces vamos a ver primera impresión, vale luego vamos a ver que tal está el juego, vale, voy a dar un poco mi opinión y luego ya voy a jugar una partida un poco más en sello entonces por el momento por lo que veo me dejan escoger bloque bookshelf o cliffs o bueno, lo otro estaría guay empezar siendo cazadores sinceramente, que pone tenemos pinta de ser cazadores ¿verdad? sí, 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 sí Seeker, vale, vale, somos cazadores gente pues madre mía, sabéis quién va a ganar la partida ¿no? no, la verdad es que es la primera vez que juego lo que sí que jugaba era en plan bueno, está guay que te puedes quitar la armadura pero no sé si va a servir de algo muy buena esta tío bueno, esto es muy triste pero qué haces aquí compañero hombre, hombre, hostia qué guapo ¿no? tienen como ojos están muy guays lo que sí que tengo que decir es que jugué un juego sin plan de detective de descubrir quién es el a ver tío, la gente jo, este me la va a jugar ¿por qué no saltas tío? si saltas va más rápido ahí, ahí, ahí no parece un jugador muy hábil este yo creo que lo voy a atrapar tarde otro bando a ver uy, ese lagazo casi te doy vale, un golpe nada, le ha costado un poco vale otra bueno, bueno aquí la gente vale, por lo que veo las espadas de madera no te quitan vida luego si acaso ya probaremos si puedo matar a un jugador aunque va a ser difícil voy a jugar en F5 porque me bueno, si estoy en espacios abiertos porque me parece la mejor jugada vale, ahí están matando un enemigo a ver si puedo quitar la kill vale, nada ya lo han matado no pasa nada pues eso yo juego a un juego de detectives bueno un detective va con un arco y luego está un cazador y la verdad es que me gusta bastante esto por lo que veo no es lo mismo vale, tengo que decir lo digo en serio es la primera vez que juego me está gustando bastante sobre todo que los bloques tienen así como agujeros o sea ojos, perdón agujeros en plan para no llamar la atención llevan agujeros por lo que veo la espada lleva energía hay 6 personas que se están escondiendo y 8 que están cazando ¿no? sí y la espada tiene energía cada vez que pulso se va a estar una de energía y la energía se recupera bastante rápido eso mola porque da bastante ventaja al que caza ¿no? por aquí tiene pinta de que va a haber alguien bueno en el slot número 9 no sé si estáis viendo que está cambiando constantemente ¿veis? bookshelf ¿vale? pone bookshelf las escaleras de roble oscuro y luego librerías y las hojas por lo que ah vaya por aquí no se puede subir por lo que está ahora bastante interesante no hay daño por caída es algo también a tener en cuenta supongo que siendo bloque tampoco habrá daño por caída y vale quedan bastantes ¿eh? aún quedan 5 personas que se están escondiendo la verdad es que lo están haciendo bastante bien ¿vale? se han cargado a uno vamos a ver por aquí porque este tío nada esto bueno que es sospechoso que madre mía madre mía me encanta me encanta como han hecho los objetos pues que os apostáis a que hay otro más en esta casa me ha puesto un like venga pero pero tío estaba aquí el compañero mirando no se ha dado cuenta tío pero que son bots o algo no lo entiendo macho bueno bueno que era solo una persona que está escondida que vete a saber tú dónde está ya nos hemos cargado 4 personas en mi primera partida ¿eh? luego lo miramos cuántas kills se ha hecho en total no sé si han sido 4 o 5 no tengo ni idea creo que jugar en F5 es muy buena jugada si se te da bien jugar así ¿vale? o sea a mí se me da bien todo WP en F5 ¿no? pero en plan ver todas las cosas ¿sabes? o sea me pongo en F espérate espérate que aquí tiene pinta de que está el último atentos atentos pero si es este tío es este es que es que madre mía la gente se esconde fatal tío ¿pero qué es esto chavales? ¿qué es esto? madre mía los hemos reventado ¿eh? a ver si me dice la puntuación ¿dónde me la van a decir? ¡ah! sí, sí, sí hemos matado 6 personas y hemos conseguido 170 de experiencia bueno vamos a pasar con la segunda partida ¡oh! ahora somos bloques ostras que guay ¿no es el bloque? oye, oye me encanta ese bloque me gustan mucho los ojos que le han puesto es bastante divertido ahora mismo no los puedo ver ¡ah! ostras está bastante guay como se hace pensaba que era un plan instantáneo pero ya veo que no ¡ah! ostras espérate, espérate, espérate espérate super simpático tío ¿y esto para qué sirve? pink ¿en serio? madre mía no, no no te plantes aquí compañero pero ¿qué haces? que se nota mucho pues que guay ¿no es lo de los emotes? tío supongo que va a ser en plan para llamar la atención ¿no? para darle eso en plan muy guay en plan para conseguir tus puntos y así conseguir más experiencia y para que los otros también tengan una oportunidad ¿no? lo que sí tampoco es que sean una gran ayuda ¿no? solo son 3 puntos por hacer aquí un emote vamos rápido hay gente por aquí cerca dudo que puedan escuchar los emotes pero ojo que hay más ¿eh? a ver esto muy interesante sin duda hombre la verdad ese dura demasiado ¿eh? yo creo yo creo que ese dura demasiado eh ah vale tiene cooldown pues que drol tío vale vale ahora ya lo podemos usar ¿no? a ver que más hay 6 puntos 8 puntos 12 puntos 15 puntos 18 puntos a ver ¿qué pasa? what? co-balloon o sea un globo de vaca o sea pero aquí soy el único que está activando aquí emotes ¿o qué pasa tío? soy el único tonto que está haciendo ahí va 34 segundos de cooldown esto por hacer por haber conseguido 15 puntos pero ¿qué es esto tío? me está gustando bastante todo hay que decirlo me está gustando bastante lo que sí no sé es dónde están los los demás a venir quiero suponer porque es que como estuvimos aquí toda la partida ojo no me digas que el primer jugador que viene me pilla ¿eh? no por favor vale chaval se piensa que hay hay bloques antes me iba a poner ahí ¿eh? vamos a usar estos que son de sonidos y creo que son más fáciles de pillar es que yo hago ojo ahí va están matando a nuestro compañero ahí va mata a un compañero pues vamos a llamar la atención con esto sí yo creo que llama la atención el el ¿sabes qué? ¿qué hace al final? a ver madre mía estoy ahora fuera coñas estoy tenso quedan 50 segundos y no me gustaría perder al último momento ¿eh? hay 4 personas que se están escondiendo y hay 8 que están pillando este no 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 ¿y qué hago ahora? no puedo hacer nada tío no tío qué troll pero ¿por qué? lo he ido a conseguir tío quedan 30 segundos ¿y ahora qué? ¿qué pasa? ahora soy jugador normal tened en cuenta que es mi primera partida como escondido no sé cómo llamarlo tío como persona que se esconde como bloque ¿vale? entonces tened un poco de paciencia quedan 15 segundos tío qué rabia qué rabia chaval los últimos 40 segundos madre mía qué asco ah tío porque poco ¿eh? bueno pues ya se termina la partida 3, 2, 1 van a ganar los que se esconden la verdad es que la gente pilla bastante mal pero bueno ahora vamos a ver quiero probar una cosa con los cofres ¿vale? bueno con los siendo jugador de bloque entonces ahora vamos con la tercera partida y sumo que la última vale 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 creo que acaban de empezar la partida quiero suponer entonces somos una sandía y la verdad es que no quiero no quiero jugar así en plan colocarme y estar escondido 4 minutos porque es que la verdad es que para eso es que me encanta tío es súper bonito es que miras esos ojos tío y dices madre mía hombre la estrategia de este tiendo es mala la de usar usarme a mí como bloque y subir pero claro es que te pueden tocar igualmente entonces ya me das la gracia el chaval este no sé por qué no se convierte bueno vamos es que paso tío paso de estar 4 minutos más me encanta la cara ojo por qué no tengo espada da igual no pasa nada vamos a intentar matarla hay 2 que están pillando y 11 que se esconden estamos aquí vacilando a 1 por qué no tengo espada ah o sea no puedo ponerme en losas ah mira me acaba de aparecer la espada vale pues antes nos ha golpeado un jugador con una espada y podemos ver que no nos hacen daño se acerca un jugador por la derecha por lo que veo ojo 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 vale 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 ahora viene lo que me interesa me está persiguiendo madre mía me está persiguiendo aquí jugando con el F5 como el puto amo eso que no soy no se hace un bukaque vale no pasa nada no pasa nada madre mía madre mía voy a jugar así toda la partida esto es mucho más divertido si tú vas trolear al juego es mucho más divertido no te conviertas la gracia es llamar la atención sandía por favor o melón hay gente que le llama melón pero bueno yo lo voy a llamar sandía porque es una sandía toda la vida yo no sé dónde habéis visto estos melones si luego cuando lo partes es rojo ah mira 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 está ahí vamos a llamarle la atención le vamos a dar un golpe venga va lo que mejor es que mira le damos a este le vamos a vacilar otra vez ¿qué me han dado? 15 puntos por servir 3 minutos ya llevo 3 minutos no me siguen tío así hola ¿qué tal? ey ey madre mía es que a ver los estoy vacilando un poco ahí va me vuelven a hacer el bukake paso olímpicamente la verdad es que no me han golpeado eso es bastante me sorprende bastante vale quería subir ahí pero va a ser que no tengo tiempo vale los tengo detrás bueno de hecho creo que eso lo tenía a ver espera no 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 por favor vale vale bien 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 me estoy quedando atascado vale bien 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 pues me gustaría plantarme y soltar un emote de la llama en toda su cara vale esperamos a que venga es que tengo que esperar los y todo tío esto es súper triste creo que lo voy a hacer ahora creo que tengo tiempo chaval corre o sea me encuentro un tío ahí ¿sabes? en plan ey hola tío ¿qué tal? vale vale no me siguen bueno si me siguen pero da igual de hecho me siguen no está ahí está ahí rápido rápido ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? llamando la atención eh perdón por el chiste malo o sea llamando la atención madre mía se acercan nos vamos jajaja esta parte ya está siendo súper buena tío madre mía aún aún hay dos personas que pillan o sea no sé si es que claro es que antes lo estaba pensando oye vale vale que sea todo zandias tío pero de verdad que no me ves quiero decir no me he transformado no 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 me quitan tres y medio de un golpe supongo que regenero ¿no? vale vale regenero regenero digo esto ya solo me hacía falta que no hubiera regeneración ¿sabes? espérate te estoy tirando bueno estoy siendo súper malo con este con esta jugadora supongo que será una jugadora espera se la vamos a liar dios bueno y hemos ganado tío vamos a tocarle la nariz mira 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 cómo está tío madre mía esta ha sido la mejor partida de todas es que me encanta me encanta cómo ha sido esta partida tío madre mía qué divertida ha sido pues yo creo que si vuelvo a subir highland sick voy a hacer una partida de estas bueno espero que os haya gustado este vídeo si así dejad un buen me gusta vale y bueno yo me despido en forma de tablón de abedul de madera de acuerdo entonces mientras vosotros vais suscribiéndoos y dejando un buen like yo me escondo aquí y vamos a disfrutar de este juego espero que os haya gustado este vídeo si así dejad un buen me gusta y recordad que tenéis muchos más en mi canal adiós no 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 ¡Suscríbete!